Tienen que respetar el protocolo, 10 metros cuadrados, eso es equivalente al 33% de los puesteros locatarios. Acá 33% y en el mercado modelo 85%. Y eso sí o sí hay que respetarlo porque acá esencialmente lo que hay que cuidar es la vida de la gente. Y hay un máximo de 70 clientes en la Placita del Puente y 85% en el mercado modelo. Bueno, entonces así, perdón, 100 en el mercado modelo. Así está la distribución, el máximo de circulación interna de clientes y el máximo de trabajadores que pueden asistir en el día que le tocan. Es un día sí, dos días no. Un día sí, dos días no. ¿En las dos placitas esta situación? Exactamente lo mismo, un día sí, dos días no. La Placita hable todos los días, pero los trabajadores trabajan dos veces por semana. Estamos peleando por el domingo para agregar una alternativa más y a horario reducido de 9.30 a 13.30. Los protocolos son al ingreso, se le toma fiebre, la fiebre a ver si tiene fiebre, antes de ingresar. Una vez que ingresan, ¿qué hacen? Se le pone alcohol en gel y a su vez se le explica que tiene que respetar el distanciamiento y demás. Y a su vez los puesteros locatarios tienen un protocolo interno de sus puestos. Hay un protocolo general y un protocolo particular de cada uno de los puestos locales. ¿Tenemos un horario también para las personas de grupo de riesgo? Como determina la Organización Mundial de la Salud en todos los países, la primera hora, o sea, sería de 9.30 a 10.30, tiene prioridad las personas de más de 60 años y las personas que tienen enfermedades crónicas, o sea, que son de riesgo. Eso es en todo el mundo que se hace así. Y también, Alberto, a ver, se abrieron las dos placitas, pero ¿cuál es la situación de la placita de Villa Cabello, por ejemplo, la 32-33, los vendedores ambulantes de la plaza, del microcentro? En la realmente muy buena reunión esperazadora para mí, hoy se concretó con el intendente, yo lo que hice es hacer un diagnóstico de la realidad desde el chipero, que camina, hasta las mesas del centro, las dos placitas, los puestos de la 32-33, los puestos de la 149, la Feria de la Costanera, Santa Rita, 32-33, Cita en Benmini, Villa Cabello y Plaza Sarmiento. Todo lo que es vía pública y todo lo que es mercado municipal. Obviamente, la situación de un chipero es mucho más acuciante que lo del que tiene un puesto o un local bastante interesante en las dos placitas. Aguantan más, pero después de 60 días no aguanta nadie. Hay muchos que no tienen para comer. La única ayuda que yo recibí, digamos, es el módulo que se entrega a domicilio, por parte de la doctora Silvana Jiménez, la ministra de Trabajo de la provincia, en el cual desde el 25 de marzo yo le estoy suministrando los domicilios de toda la gente que tiene que ver con el sindicato y se le entrega gradual y paulatinamente, porque es en toda la provincia, a un módulo de mercadería, pero ese módulo te dura tres días y estamos a 60. Lo que me parece que va a ser más rápido porque es mucho más fácil son las mesas del centro porque están a 50 metros cada una. O sea, no tienen el problema de aislamiento entre ellos, lo que sí deben cumplir el protocolo que establece la OMS. Pero en el caso del centro 32, 33 y 149 y también Santa Rita, me han ellos elevado a mí un protocolo que yo lo estoy puliendo y va a estar en conocimiento del municipio. Para que se entienda bien el tema de los protocolos, tenemos Secretaría de Hacienda, la contadora Valeria Noguera, que hizo todos los protocolos de las dos placitas. Secretaría de Gobierno, que pertenece al resto que acabo de nombrar. Entonces, es una cosa compleja. Es la primera vez en la historia que pasa esto. Ellos, los técnicos, entienden, nosotros no. Y bueno, pero ha tenido colaboración en las dos placitas de los locatarios y los puesteros directamente. Le hacían el planteo, yo le he reenviado los audios a la contadora Valeria Noguera, de lo que ellos pensaban que sería importante tener en cuenta en un protocolo. O sea, que hubo una participación por parte de los puesteros locatarios y del resto de la vía Puglia, y una apertura por parte del municipio, para mí, realmente sorprendente. Y si tengo que decir honestamente, yo pensé que se iba a tardar más en abrir las dos placitas. Para mí fue sorpresa que el intendente haya ordenado abrir hoy las dos placitas. Yo le agradezco infinitamente porque empezamos, por lo menos por algo se empieza. Pero el resto de los lugares, y es inmediata la necesidad de abrir. O sea, anteayer. Entonces, bueno, eso es... Así como esta cuestión es positiva, aunque sea gradual, necesitamos urgente resolución para que empiecen a trabajar el resto. Por ejemplo, el domingo tendría que abrir Santa Rita. El sábado, y también Miní. Porque vive esa gente, por lo general, de esa venta que hace por semana. Y muchas son madres solas a cargo de muchos chicos. Siete de la mañana estamos acá realizando tareas de limpieza con la gente de maestranza. Vinieron a desinfectar la gente de obras públicas. Los locatarios ingresaron a las ocho y media a hacer las limpiezas de sus locales y acomodar todo. Y bueno, y ahora se está abriendo al público, pero al público para la población de mayor de 60 años y población de riesgo. A las diez y media se abre para el público en general. Esto viene, digamos, por... ¿Los locatarios van por número, el ingreso? Sí, sí, lo que se estableció fue una distancia de 10 metros cuadrados por local. Entonces, abrimos en tres grupos. En ambas placitas se pasa lo mismo. Abrimos tres grupos. Un local abre dos veces por semana. ¿De esa manera garantizan que abran la mayoría de los locales? Todos los locales abren. O sea, con la misma igualdad, digamos, bajo esta modalidad de trabajo que hoy con la pandemia hace que se modifique todo. Aproximadamente un 33% de los locatarios son los que van a estar abriendo por día. Claro, sí. Esta placita sí abre, al igual que la otra, abre en 33, sí, sí, más o menos. ¿De nueve y media a qué hora? Está abierto de nueve y media a cinco y media de la tarde. De nueve y media a diez y media la población de riesgo y personas mayores de 60 años. De diez y media en adelante y la población en general. ¿Los días que van a trabajar, cuáles serían? De lunes a sábado. Respetando el protocolo, obviamente, temperatura y gel en mano. Claramente, sí. Estamos con las dos placitas, estamos midiendo la temperatura y poniendo alcohol a toda persona que ingresa al recinto. Garantizan que estén todos los rubros abiertos, digamos, al tener un 33% abierto de la placita, están todos los rubros, digo, juguetería, zapatería, etc. Están todos los rubros habilitados a abrir desde la semana pasada, entonces se siguió la misma línea de trabajo para la placita y se les pide a todos los locatarios que tengan las mismas medidas de seguridad que el resto de los comerciantes. Y bueno, estamos adentro haciendo el control y ayudando a la gente en lo que necesita. En la parte económica fue bastante difícil porque, bueno, es la primera vez que nos tocó vivir esto a todos. Nadie estaba preparado para vivir esta situación, así que no fue fácil. Pero como todo guerrero del trabajo, sobrevivimos a toda la situación, el mercado modelo, los placiteros, sobrevivimos a todas las tormentas. Así que, bueno, estamos felices de volver a trabajar y que esto, en la medida que vayamos respetando las disposiciones nacionales, provinciales, vamos a ir mejorando. Hoy estamos trabajando el 30% de los locales en la medida que esto salga todo bien, porque esto es una prueba. Así que en la medida que acatemos las disposiciones y lo hagamos bien, vamos a ir mejorando y los locales se van a ir abriendo más. Vamos a ver esta semana. Yo creo que depende de cómo nos comportemos esta semana, ya sea los locatarios como los clientes, esto va a ir mejorando y se va a ir abriendo más. ¿Cómo estuvo el movimiento? ¿Hoy hubo gente? Hoy, por ser el primer día y las primeras horas, gracias a Dios ya entraron gente. Se ve que los clientes estaban esperando volver a la placita. Estaban esperando. Y la parte emocional, ¿cómo fue esos 60 días? No estar al lado de tu compañero, el día a día, el estilo de vida que tienen ustedes acá. Esto fue un cambio brutal en lo emocional para cada familia placitera. Porque nosotros, esto es nuestra vida, esta es nuestra casa, nuestros compañeros son nuestra familia. Con esto, en el estado emocional, conocimos a nuestros hijos, conocimos nuestra casa, nos pusimos a hacerle las comidas que nuestros hijos siempre nos pidieron y por razones de tiempo no lo pudimos hacer. Esto sirvió, yo siempre digo que no todo lo malo es tan malo, esto sirvió para nutrirnos como familia, para descubrir las cosas lindas que tenemos como familia. Y estuvo bueno, estuvo bueno. Si bien no fue fácil, fácil, pero sirvió para muchas otras cosas que también son buenas. Y también tuvieron que ayudar a algunos compañeros que no la pasaron bien en esta cuarentena. Me contaban por ahí que tuvieron que conseguir módulos alimenticios. Sí, totalmente. Vos sabés que, a mí me preocupaban mucho las chicas que nos ayudan. Porque por ahí nosotros los locatarios, de una u otra manera, tenemos nuestro marido, que también aportan. Pero y las chicas, a mí me preocupaban mucho las chicas que nos ayudan, que vienen del interior, que pagan alquiler, que lo único que tenían de ingreso era lo que ganaban el día a día. Eso fue muy difícil, muy preocupante. Pero bueno, de alguna u otra manera se consiguió para poder ayudarle, aunque la ayuda no llegó a todo. Pero bueno, se hizo todo lo posible que llegue a más. Y bueno, estamos acá. Y creo que si Dios permite, esto ya va a ser un mal recuerdo, que lo sobrevivimos una vez más. Bueno, la verdad que, bueno, primero de todo, buen día. La verdad que fueron dos meses muy duros. Fueron dos meses donde, realmente no se facturó nada. Si bien teníamos la famosa venta online, pero nos daba resultado del 100% de la facturación, calcularle que era un 7%. Con eso no pude abarcar ni los montos mínimo de los servicios. Hoy volvimos a abrir la puerta del Posada Shopping. Nosotros tenemos varios locales acá en el complejo. Tres para ser exactos. Y bueno, con toda la expectativa, con toda la fe, con toda la gana de que vuelva relativamente a verse reflejado la puerta abierta en la caja, en la facturación. Y bueno, esperemos poder volver a ponernos al día con las deudas, ¿no? Bueno, ¿cómo fue a afrontar también el pago de los salarios de los empleados que me imagino que también tuvieron que afrontar durante esta pandemia? Bueno, por lo pronto lo que se hizo en primera instancia fue hacer una reunión con el personal, explicarle la situación, que, si más lejos todos sabíamos lo que estaba pasando, explicarle que no se le iba a poder pagar en tiempo y forma, si veníamos a pedir una ayuda al gobierno, que no nos dio para ser exactos. Y bueno, como te decía, con esa mínima facturación que teníamos a través de la venta online, podíamos cubrirle mínimamente el sueldo de estos dos meses al personal. ¿Un cuánto por ciento fue la venta online con lo que se venía vendiendo, digamos, del cara a cara con el cliente? Para nosotros un 7%. O sea, que poco y nada. Calcularle que en su momento dado, si había alguna reserva, teníamos que sacarla para poder cubrir algún que otro proveedor, porque los compromisos son con locales abiertos y durante dos meses lo tuvimos cerrado. Hasta donde pudimos, lo cubrimos y después, bueno, tratamos de hacer todas las gestiones posibles para poder lograr lo que se logró hoy, ¿no? De volver a abrir el shopping y nuestros locales. ¿Cuál va a ser el protocolo que va a tener el shopping? ¿Van a poder abrir toda la semana? ¿Qué horario? El protocolo es el siguiente, se va a abrir de 9 de la mañana a 17 horas, todos los días como antes. Y bueno, shopping tiene su protocolo, la entrada te toma la temperatura, te ponen alcohol en la mano, y se trata de que no haya tanto movimiento de gente en los espacios comunes, ¿no? Y cada local tiene su propio protocolo. Las chicas con sus barbijos o sus máscaras correspondientes, con el alcohol para brindarle servicio al alcohol en la mano al cliente, y bueno, acorran los metros cuadrados la capacidad de la clientela que pueda ingresar.